¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos aquí con la parte número 5, si no me equivoco, de Assassin's Creed. En el capítulo pasado matamos a Garnier, fuimos a la ciudad de Acre y eliminamos a otro templario más, que es el mismísimo Garnier, como ya dije. Nos quedamos literalmente en que lo maté y tenía que devolverme a Masiaf para informar al Moalim sobre mi progreso en las misiones que me está pidiendo, creo que son 7 asesinatos que tengo que hacer y llegamos 2, así que ojito cuidado que vamos a un fire. Me quise adelantar un poquito antes de grabar, así que adelanté camino a caballo, obviamente me están persiguiendo todos los guardias porque como voy corriendo les llamo la atención, pero pues, aunque no ha pasado nada, como ya les dije en el capítulo pasado es imposible que te atrapen, así que no te preocupes, si pierdes es más por culpa tuya que por culpa de los NPCs. Nos teletransportamos a Masiaf. Creo que la ciudad que venía ahora es Jerusalén, ¿no? Porque ya fuimos a Damasco, fuimos a Acre, creo que sigue Jerusalén, si no me equivoco. Vamos rápidamente a ver al Moalim, ¿verdad que puedo sacar la espada mientras voy a caballo? Viene un enemigo, tengo que probar eso, tengo que probar eso, porque cuando pase por algún grupo de enemigos le va a pegar un tajazo y a ver si funciona. Vale, avanzamos, saltamos reja, afuera Ciudadanos, Vale, guardamos la espadita, derrapa, 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 jajajaja Oh WTF, esperate, recién me fijé que no tengo cámara, weón, a ver, que pedo, what, ahí estoy, jajajaja, me di cuenta ahora, yo vivo jugando sin cámara no sé cuánto rato, jajajaja, no había dado ni cuenta, weón, no, tenía la cámara apagada, jajajaja, eso definitivamente se debe ver clipeado, weón, oh, que soy estúpido, vale, bueno, 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 vamos hacia... Ehhh... El templo. Valei, llegamooos! Let's go! Ah fyco! Tengo que ir arriba! Jajajajaja Uhuuuww!!!! Weón prácticamente lo give, egg! OK. Ahora si, hola Molym. uk. Vamos a rezar Ahhh. ¡Excelente! No podíamos esperar una noticia mejor que esta. Aún así... ¿Qué pasa? El médico insistía en que su trabajo era noble. Pensándolo bien, sus supuestos cautivos parecían estarle agradecidos. No todos, pero sí bastantes para dudar. ¿Cómo conseguía ganarse el favor de sus enemigos? Los dirigentes siempre saben cómo hacerse obedecer. Eso es lo que les da el poder. Cuando falla la persuasión, recurren al dinero. Si este tampoco sirve, recurren a métodos más viles. Sobornos, amenazas, engaños. Hay plantas al taír. Hierbas de países lejanos que pueden alterar la conciencia humana y producen sensaciones tan placenteras que convierten a los hombres en esclavos. ¿Esos hombres estaban drogados o envenenados? Sí, si su situación era como la describes. Hierbas. Extraña forma de controlar al pueblo. No estos enemigos me acusan de hacer lo mismo. La promesa del paraíso. Creen que se trata de un jardín rebosante de delicias y mujeres y que os drogo como hacía Garnier para tentaros con sus placeres. Ni siquiera sospechan la verdad. Y así es como debe ser. Pero si conocían la realidad, que solo buscamos la paz. Entonces no nos temerían y no tendríamos poder sobre ellos. Vete. Es hora de que sigas con tu trabajo. Has recuperado un grado. Y también una pieza de tu equipo. Hablaremos de nuevo cuando caiga el siguiente. Bueno, a ver qué me dieron ahora. Aumentando la sumcrinización de ADN. Eso me sube la vida. Let's fucking go. Nueva arma conseguida. Cuchillos para lanzar. Nueva habilidad conseguida. Ahora puedo hacer el agarre. Vale, vale, vale. ¡Ah! No, es que no tuviera cuchillos. Es que no tenía la habilidad de lanzarlos. Vale, ya entiendo. No debéis empuñar las cosas. Dime que no me voy a trabajar con este wand del tutorial de nuevo. ¡Eh! ¡No vino! Vale, vale, vale. Significa que tenemos que ir a Jerusalén. Ahora sí voy a hacer un corte porque ni cagando hago el viaje nuevo. A menos que nos sufra un camino nuevo. De ser el caso, quizás lo dejo. No lo sé. Vamos a averiguarlo en unos instantes. Vale, sí es un camino nuevo. Ok. ¡Chis! Me gusta, me gusta. Estamos camino a Jerusalén. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya casi. No estamos tan lejos, la verdad. 700 metros, aproximadamente. ¡Oh, chis! Me choqué de cara contra la batalaya, pero no importa. Vale, vale, vale. El camino sí cambia. Me gusta, es igual de que los caminos a las ciudades son distintos. A ver, tampoco son tan diferentes. En algunas cosas son muy parecidos. Pero sí cambian las estructuras que te ponen. Los guardias están ubicados. Se ve una diferencia entre sector y sector. Lo cual, puta, le asustó que, ¿cachai? Lo hace no tan repetitivo. Porque igual es como podría considerarse tedioso tener que viajar tanto para ir de zona en zona. Pero si estás en el mapa agradable a la vista, se puede compensar bastante bien. Vale, ya estoy a 300 metros. Lo veo. Corre, 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 200 metros. Vamos. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Oh, chis. ¿Por dónde es? No, no, no. ¡Altair! ¡Altair! ¡No! ¡Caballo! ¡Salta! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ah, era por acá! Vale, 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 vale. Es que claro, como no tengo las atalayas, no tengo los caminos. Es por aquí, ¿no? No, me estoy alejando. What the fuck? ¡Ah, no! O sí, o quizás dobla más adelante. No lo sé. Yo me estoy alejando, güey. Yo supongo que va a doblar, ¿o no? Ya, ya, ya. Dobla, 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 dobla. Que quede como empecéis en la dirección contraria, güey. Oh, shit. Hay caleta de guardias. Corre, Altair. Corre. Por cierto, chiquillos. Si quieren nombrar al caballo, déjelo en los comentarios o en el chat en vivo. Ahí le pueden dejar un nombre a los caballitos. Tenemos tres caballos. Así que dejen tres nombres y el próximo capítulo se van a llamar así. Esa, ahora sí, güey. Uy, me costó. Llegamos a Jerusalén. Yo supongo que habrá que hacer la típica... Tira a los soldados de los tejados o lánzalos contra las estructuras para crear una vía de escape. Supongo que habrá que hacer la típica de... Ah, de matar a un grupo de guardias, de infiltrarse con los que están rezando y toda la cuestión. Bueno, en Namasco me salió bien. En Acre la cagué porque... Pasaron cositas. Me peleé contra todo el ejército de Acre, pero bueno. Vamos, ¿qué pasa aquí? Avanzamos. Oh, hasta cambié la música, güey. Y aquí es como más verde todo. Oh, por cierto, chiquillos. Tengo el juego ahora 1080. ¡Ojo! Mira, tengo el juego 1080, así que... Me gustaría saber si se ve mejor, si no, como lo ven ustedes. Yo lo veo genial, pero me gustaría saber si ustedes también lo ven bien. Vale, 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 vale. ¿Dónde está el NPC que tengo que ayudar? Debe estar cerca. Ah, ok, está ahí. Vale, 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 vale. ¡Bien, bien, bien, bien! Saca mi espada. ¡Oh! ¡Ojo, mira estos reflejos! ¡Tajeado, puto! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Tuki! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y! ¡Oh! ¡Golpe fuerte! ¡Toma! ¡Lo manda a la mierda! Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. ¿Qué le pasa? ¿Por qué sigo gritando? Vale. ¡Allá van! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Se me van, se me van! ¡Se me van los locos! Vale, vale. Aquí Altair se mete solito. ¡Eso! 15, 16. ¡Uh! ¡Estoy a un objeto más de subir la barrita! ¡Let's go! Vale, 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 vale. Pasamos la seguridad de Jerusalén. ¡Ahora sí! En Acre la cagé ligeramente. Vale, aquí ya saben que tengo que ir a una atalaya para que se desbloqueen las misiones. Así que vamos para allá. Otra por aquí. ¡Niu! A la vista de todos. No tenéis por qué ser pobres. Quien quiera trabajar recibirá su palo. ¡Niu! ¡Ojo! ¡Ojo! Debo decir que la primera vez que fue este juego, hace muchos años, lo encontré... Lo encontré muy tedioso y me aburrí. Pero ahora lo estoy disfrutando bastante. Ahora que lo estoy jugando para la serie lo estoy pasando muy bien. Bueno, como que me está gustando mucho el juego. Suki... Vale, no sé por qué antes me caí, pero... Ok. Subimos por acá. Nos vamos a la esquina. Ahora sí. No sé por qué. Bueno, si al final es el mismo juego, pero... Como que grabarlo para ustedes me entretiene más. A ver. Vale. Sincronizamos. Eso. Vamos. Vale. Ustedes ya saben que la idea es matar al objetivo en este mismo capítulo. Así que vamos a intentar hacer eso, por lo que nos vamos a poner en marcha. Tengo un interrogatorio aquí. ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. Ya lo habías dicho, amigo. Vale. Ahora tengo que seguirlo y después tenemos que sacarle la chucha. Ja, 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 ja. Vale. Vale, 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 vale. Creo que ya sé para dónde tengo que seguirlo. Uh, pero, amigo, vas para la puerta llena de guardias. Te golpeo y me sacan la mugre aquí. Vale. Vale. Lo seguimos razonando un poco. Aquí ya. Esperamos a que entre acá, ¿no? Cuando el fuego lo desmarque es porque tengo que golpearlo. Me pongo a razar. Bien, 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 bien. Tenemos que avanzar otro poquito. Alejate un poquito más. Yo creo que aquí ya, ¿no? Aquí ya hacen golpeables, ¿no? Ah, no. Era aquí. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ja, 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 ja. ¿Quién es este loco? ¿Por qué interviene? Oh, ja, 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 ja. Oye, pero me están lloviendo los cornetes, Power. No tengo nada que decirte. Habla conmigo o con tu dios. Tú eliges. No puedes detener lo que hace. Es imposible. ¿Detener qué? ¿Qué hace? Los prepara para el viaje. ¿Hacia dónde? Los encierra en su almacén. Y cuando llega el momento, los manda a Acre. ¿Dónde está ese almacén? ¿Por qué Acre? Talal me dice lo que necesito saber. Nada más. Así es más seguro. Para él, quizá. Me temo que para ti, no. Oh, ja, 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 ja. ¿Y lo maté frente a civiles? Ja, 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 ja. Oye, oye, ¿por qué este buen me empezó a agarrar a corneres? Pobrecillo. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Oh, 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 oh. Lo maté a un cornete. What the fuck. Vale, 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 vale. Me voy. Ja, ja, ja. Lo maté a un cornete, güey. Literal combo en la ñata y muerto. Oh, 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 oh. Qué épico. Vale, 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 vale. Hay que salvar a Ciudadanos. Vale, güey. Oh. 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 Cuidado con el ciudadano. Oh. 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 Cuidado. Epa. Cuidado. Cuidado. Aún sigo mejorando en esto del combate, güey. Hay que ser más preciso para el contraataque. No solo machacar cuadrado. Uh. Oh. Golpe fuerte. Ah, lo vi. Oh. Ah, no puedo bloquear eso. Oh, oh. Toma. No tenéis nada que hacer acá, güey. Uh. Golpe fuerte. Oh, 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 oh. Me encanta la güeya que hace. Toma. Gracias, muchachos. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Sí, sí, amigo. Lo que tú quieras. Solamente ayúdame cuando lo necesite. Vale. De hecho, hasta ahora, no he usado ni una sola vez a los ciudadanos. Ahora que lo pienso. Como que nunca los he utilizado para que me ayuden o algo por el esto. Vale. Cámara, ¿me soltas? Ok. Así que... No sé. No sé si realmente son útiles. No sé si de verdad te van a ayudar si es que tienes algún problema, pero... Bueno. Oh. Tenerlos me da más barra de sincronización, así que me sirve. Tuki. Que vamos. Bien, 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 bien. Vamos a hacer unas atalayas para tener el mapa desbloqueado y poder movernos tranquilamente. ¡No! ¡Suelta eso! ¡Suelta ese arco! ¡Suéltalo! Murió. Y continuamos con la misión. Una atalaya completada. Dos atalayas completadas. Let's fucking go. Vale, gente. Llegamos a la tercera. O sea, bueno. Llegamos a la casa de asesinos. Esto es en algunas atalayas y resolviendo algunos crímenes. Yo estoy contigo, Malik. Tu presencia me acaba de privar de ella. Oh, shit. ¿Qué quieres? Almualim me ha pedido. Alguna tarea humillante para que pueda redimirte con ella. Venga, suéltalo. Dime lo que sepas de un hombre llamado Talal. Encontrar y asesinar a ese hombre es tarea tuya, Altair, no mía. Harías bien en ayudarme. Su muerte beneficia a todo el país. ¿Y acaso no te beneficia a ti también? Eso no es asunto tuyo. Tus acciones sí son asunto mío. Pues no me ayudes. Le encontraré solo. Bien, espera. Si das vueltas por la ciudad como un ciego, no conseguirás nada. Es mejor que sepas por dónde empezar. Te escucho. Se me ocurren tres lugares. Al sur de aquí, en los mercados que marcan el límite entre los barrios musulmán y judío. Al norte, cerca de la mezquita del barrio. Y al este, frente a la iglesia de Santa Ana, cerca de la puerta de Bab Aria. ¿Eso es todo? Es suficiente para empezar. Y más de lo que te mereces. Vale. ¿Se olvidaron el canon de quién es este mamahuevo? Es el hermano que sobrevivió al principio, ¿cachai? Eh... Con quién partimos la historia. Que perdió el brazo. Mataron a su hermano. Así que, básicamente, creo que tiene una pizca de derecho de estar enojado con nosotros. Porque literalmente le cagamos la vida. A ver, tengo una misión de hurto. Arriba. Vale. Ah, está cerquísima. Descubrí que si le pego a esos locos... O sea, primero me quitan sincronización. Porque no les tengo que pegar. Pero si les pego... Eh... Me llevan cuchillos. Básicamente, ellos son muy fuertes de cuchillo. Les tengo que robar a ellos. Yo les pego. Y los líquido. Pero la idea es robarlos. Vale. Si la guardia no actúa, tendremos que hacerlo nosotros. Lo que propones es una locura. Pero necesaria. ¿Cuántos más tienen que desaparecer antes de que la gente se revele? No es asunto nuestro. Aún no. Pero si seguimos sin hacer nada, lo será. ¿Y qué propones tú? He vigilado a ese hombre. Conozco todo lo que hay que saber sobre sus operaciones. Está todo en este mapa. Cada día a la misma hora, inspecciona su mercancía. Actuaré en ese momento. Así que tienes un trozo de papel. No te salvará cuando te descubran. Ni te protegerá de las espadas y las flechas. Si todo va bien, no llegaremos a eso. Aún así, es un riesgo que debo correr. Deseame suerte. Suerte. Te hará falta. Vale, o sea, este buen quiere matar a Talal también. O quiere matar a otra persona que está en el castillo. Vale, yo voy a rezar. Jajaja. Que me está mirando derechito, güey. Hola, pelón. ¡Ahora! ¡Oh! Jajajaja. ¿Qué pasa, güey? Le robo literal al lado. Vale, vale. Nos vamos. En la siguiente. No se te perdon. Porque me dijeron tres lugares. Somos bestial a uno. Asumo que el interrogatorio que hice delante con los puñetazos igual era una de las cosas que tenía que hacer. Pero... Pero bueno. Al lobby. Y... ¡Ah! ¡Fuck! ¿En serio? Toma. Jajajaja. Listo. Me encanta que mueren. Pero se quedan quitando. Como que no tiene sentido que hagan eso. Pero, ok. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo no perdí vida? No lo sé. Pero me alegro. Ok. Vamos a ir por aquí. Aquí. Vale. Podría ser el atalaya que está fuera del rango. Tiene pinta de que va a estar fuera del rango o en el límite. Así como... A ver. Vale. No. Por aquí no puedo. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Ok. Me salvé. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡Es acá! Vale, 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 vale. ¡Corre, güey! ¡Corre, Altair! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, Altair! ¡Corre, Altair! ¡Corre! Ok. Vamos por aquí. ¡Bien! ¡Eso! ¿Dónde está el atalaya? Es acá arriba, ¿no? No creo que está en la cima del domo. ¡Ah! ¡Sí es! Ok, el águila está acá. ¡Sincronizar! ¡Ja, ja, ja! Vale, o sea, ni como una plataforma como tal. Todo el domo es la atalaya. Ok, 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 ok. Debo decir que está bastante, bastante bonito. O creo que mejor se le voy a decir cúpula. ¿Vale? Porque el domo es otra cosa. Acá hay algo de hurto, ¿no? ¿Hay algo para bajarme? ¿Algún pájaro? No sé qué. ¡Fuck! ¿En serio el único modo de bajarme es a la vista de todos? Bueno. Bajemos un poquito entonces. ¡No! No quería que hiciera eso, pero ok. ¡Oh, shit! Bueno, tengo que pelear. Tengo que pelear nomás, pobre. Tres horas más tarde. Tienes que ayudarme. Te daré todo lo que me pidas. ¡Todo! No es tan sencillo, amigo. Sí lo es. Conozco sus trucos. Es un cobarde, no un luchador. Saldrá corriendo en cuanto vea problemas. Toma el mapa. En él verás dónde suele esconderse. No lo entiendes. Sí que lo entiendo. Tienes miedo. Te haces llamar guerrero. Pero te asustas por un simple traficante de esclavos. ¿Miedo? Yo no tengo miedo. ¿Entonces? Teniendo en cuenta que trabajo para él. Sería un mal negocio para mí. ¿Tú? Por fin te enteras. Vete. Intentaré olvidar que hemos tenido esta conversación. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Concho de mario! Escojete decirle que quería robarle a alguien. Y se le decía a la persona que está contratada por eso. Ok, espérate. Vamos a intentar robarle antes de que se volte luego. ¡Ay! ¡Róbale! ¡Uh! Casi no lo logro, weón. Estuvo así de pillarme. Vale, 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 vale. El siguiente... ¡Ay no! No es ese tipo... Por lo que ven el signo de exclamación. Es uno de esos locos que te dan bateritas. A cambio de información. Pero la vez pasada no me dijeron nada útil. Es el gran Altair quien está ante mis ojos. ¡Qué honor! Supongo que te trae a mí una importante misión. Quizá pueda ayudarte. He estado fisgoneando y he averiguado muchas cosas, pero he fallado en mi misión. Debía entregar unos estandartes de Masiaf al jefe local y los perdí a ser atacado por bandidos. ¿Podrías encontrarlos? Debo regresar con mi mentor antes de que vuelva del mercado. Has de ser rápido como el viento. ¿Más vale? ¿Más vale que me digas algo útil? Porque el último asesino que me hizo hacer esto no me dijo nada. Ah, vale, es por ahí. ¡Ja, ja, ja! Soy un segatón. Vale, 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 vale. ¡Uep! ¡Yup! Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Eso! Vale, vale. Ahora derecha e izquierda. Vale, derecha. ¡Yum! ¡Derecha! ¡Uepa! ¡Bien! ¡Aquí! ¡No! ¡Pero! ¡Me cagaste el plan! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué se tiró al vacío? WTF ¡Yo no quería hacer eso! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pero al tile! ¿Podéis por favor? ¿Al mástil? ¡Ahí está! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero weón! ¿Qué le pasa? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahora sí! ¡Nyum! ¡Aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vale! ¡Trepamos! ¡Me faltan! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡No! ¡Oh! ¡Dos! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta de estupideces Altair! ¡Ja, ja, ja! Y aquí está el octavo ¡Bajamos! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Eso! Es estupendo Sabía que podía contar contigo Altair He escuchado a escondidas y los guardias que hay junto a la cúpula de roca hablaban de un hombre llamado Talal Decían que tiene muchos seguidores leales todos dispuestos a dar su vida por él Si su maestro se ve en peligro seguro que intervendrán para darle tiempo a escapar Es lo único que sé pero espero que te sirva de algo ¡Qué pelotudo que sos! Otro más que me dice algo obvio Hermano, es como... Tiene guardias Si le intentas pegar te van a pegar Amigo cualquiera... Bienvenido al sistema de seguridad hermano ¿Cómo no iba a saber eso? Wtf No, es que estos son maestros de los datos obvios A ver... Con permiso Uh, pero amigo Qué dato más tonto me acaba de dar Es como tiene guardias que te van a pegar Cuidado Wtf La información que dan es una basura amigo Voy a pensar seriamente si quiero hacer una de estas de nuevo cuando... Cuando veamos al próximo asesinato Porque bueno, de verdad que no sirven de nada A lo mejor te la compro si fuera lo primero que escuchas Pero si lo escucháis como al último o en medio Es muy tonto porque te dicen cosas que ya averiguaste por otros personajes Y algunas que son obvias Es obvio que va a tener seguridad Pero ok Vamos a continuar nomás Vale Me estaba dando vueltas haciendo atalayas Y me encontré a otro de estos Vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Estoy sumido en un mar de problemas, amigo Tenía una misión para investigar unas extrañas desapariciones en el barrio rico Y los hombres de Talal me vieron Ya no puedo pasar inadvertido Tú podrías eliminarlos en mi lugar Yo a cambio te daré la información que buscas ¡Oh! Información por muerte Asesina sigilosamente a todos los objetivos Y regresa junto al informador sin llamar la atención Ok, esto me gusta más Asesinatos por información Es más divertido que recoger estandartes Vale Ok, tengo que hacerlo en sigilo Así que vamos a jugar con calma Y... eso Bien, ahora debemos regresar con otro hueón En sigilo ¡Ay! Antes de que me vean guardia ¡Corre, corre, corre! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya estaba sospechando de Mewer Ahí está Viste, esta información más útil Porque me está diciendo que parte de la ciudad es la que él domina Y cómo lo hace En cambio el otro solamente me dijo ¡Cuidado! ¡Tiene seguridad! Entonces, esta información útil Esto es lo que quería buscar del otro tipo ¡Ja, ja, ja! Que me hacía más divertido porque incluye liquidar a dos tipos A ver... Vale... Vamos a intentar llegar a un puro salto ¡Altair! ¡Uuuh! Me rompí todo el pecho Pero llegué ¡Oh, shit! ¡Uah! Vale... ¡Uah! 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 A la casa de asesino no más Tres mil años más tarde Malik ¿Vienes a hacerme perder el tiempo? He encontrado a Talal Estoy listo para la misión Eso lo decidiré yo Muy bien Esto es lo que sé Trafica con seres humanos Secuestra gente en Jerusalén Y los vende como esclavos Su base es un almacén situado en la Barbacana Al norte de aquí Ahora mismo está organizando una caravana Le atacaré mientras inspecciona la mercancía Si logro eludir a sus hombres El propio Talal será un juego de niños ¿Juego de niños? ¡Hay que ver! ¡Qué arrogancia! ¿Has terminado? ¿Estás satisfecho con mi información? No Pero tendrá que servir Bueno, démosle Démosle el derecho a ser molesto Si su hermano murió por nuestra culpa ¿Vale? ¿Tengo que acercarme o no? ¿Tengo que acercarme o no? A ver... Tengo que hacer alguna... Ah, tenía que acercarme a la pluma Duerme, descansa, llora en un rincón Haz lo que quieras para preparar tu misión Pero al menos hazlo en silencio ¿Mish? ¿Mish? Ya, eso sí fue gratuito Eso sí fue gratuito, ¿eh? Eso sí ya fue gratuito, amigo Encima rimando Loco bueno Vale, 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 vale Nos faltaron Como cuatro cositas Que supongo que serán atalayas Y otras actividades secundarias con mayor ciudadano Pero, ok Vamos a marcar a Talal Vale, 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 vale Vamos fuerte Talal Wup 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 Cuidado Subimos por aquí Bien, 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 bien Está un poco lejos Así que vamos a hacer una transición Ay, pero está adentro Ah, ok, olvídalo Oh What? ¿Me la hicieron? Oh, shit ¿Qué? ¿Ahora qué, esclavista? No me llames así Solo quiero ayudarles Igual que me ayudaron a mí Encarcelarlos así no es ningún favor Encarcelarlos? Los mantengo a salvo Mientras se preparan para el viaje que les espera ¿Qué viaje? Es una vida de esclavitud No tienes ni idea He sido estúpido al traerte Al creer que tal vez podrías entenderlo Lo entiendo de sobra Muéstrate ya Oh, shit Voy por ti Talal Socorro Uh Sálvame Ah, tengo que hacer algo con eso Vamos solo a pisarlo Ok, bueno, nos vamos ¿Quieres ver al hombre que te ha traído a este lugar? Tú no me has traído He venido por mi cuenta Jajajajajaja ¿De veras? ¿Quién abrió la puerta y despejó el camino? ¿Has tenido que usar tu arma contra alguno de mis hombres? ¿Eh? No Todo eso lo he hecho yo Ahora sal a la luz Para que te haga un último favor Ya está en la luz pero ok Oh, shit Aquí estoy, ya me tienes ¿Qué quieres ahora? Ven, baja aquí Arreglemos esto con honor ¿Por qué has de recurrir siempre a la violencia? No puedo ayudarte Ya que tú mismo no quieres ayudarte No permitiré que amenaces mi trabajo No me dejas otra opción Debes morir Ok Cuidado ¡Oh! ¡Hua! ¡Hua! ¡Al suelo! ¡Oh! ¡Oh! Toma Tuki ¡Oh! ¡Sigue vivo! Pensé que había muerto Oh, shit ¡Oh! ¡Oh! Tuki ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale ¡Golpe fuerte! ¡uh! Golpe fuerte ¡ek! No ¡Aaah! ¡Ah, shit! ¡Toma! Toma ¡Toma! ¡Y toma! ¡Oh, shit! vale 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 podemos con todos podemos con todos no importa cagaste vale 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 uno más golpe fuerte sigue vivo me tajeo no me mató ok vamos de nuevo vamos de nuevo, no importa, no importa toma, tuki, tuki, ahí está, al suelo y muerto, al suelo y muerto oh shhh toma toma ojo ahora sí po we a何 que haya podido vale no no caga suelo al suelo me la devolvió se enojó we se enojó ¡Ah! ¡No! ¡Juntos! ¡Dejen de hacerme eso! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, weón! ¡Oye, no! ¡Ah! ¡Este tipo está con todo! Intenté agarrar y me manda a la mierda. ¡Eso! ¡Oh, shit! ¡Tuki! ¡Guelpe fuerte! ¡Ah, mierda! ¡Aguanta todo! ¡Oh! ¡Y! ¡Oh, uuuh! ¡Amigo, ese patalo! ¡Cocos que me llevé! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡Altaír! ¡Corre! ¡No es tiempo de ponerse a huevo, no! ¡Oh, what the fuck! ¡Hace ese tipo ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Pero eres hombre muerto! ¡Maldito cobarde! ¡Oh! ¡Maldito cobarde! ¡Me rompí las piernas para trabarlo, pero no importa! ¡Le tengo! ¡Le tengo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Dónde estás! ¡Ah! ¡Allá va, allá, allá, allá! ¡Ah, fuck me! Se le tira un cuchillo. ¡Oh! ¡Los ciudadanos le están pegando! ¡Oh! ¡Sí funcionan! ¡Sí funcionan! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Almualín no es el único que tiene planes para Tierra Santa. Pero no voy a decir nada más. Entonces se acabó. Pídele perdón a tu dios. Ya no está con nosotros. Hace mucho que abandonó a las personas a las que yo he acogido. ¿Qué quieres decir? Pobres, putas, adictos, leprosos. ¿Te parece que serían buenos esclavos? No sirven ni para las tareas más humildes. No. Yo los recogí para así salvarlos. Tú, en cambio, matas por la simple razón de que te lo ordenan. No. Tú vives de la guerra. Solo eres un parásito. Sí, eso es lo que piensa un ignorante como tú. No quieres comprender. Como ninguno de los tuyos. ¿No ves la ironía en todo esto? No. Parece que aún no. Pero la verás. ¡Oh, mierda! Me está diciendo que mi orden está entero corrupta también. Es que al final, claro, es como un tema de perspectivas. Vale, lo... ¡Oh, güey! ¡Los ciudadanos sí funcionan! Vale, lo reten... Estaban reteniendo talar cuando yo llegué. ¡Nais! ¡Sí funcionan los ciudadanos! Ok, ok, ok. Ya, eso hace que me guste más. Vale, ahora que veo que funcionan, porque lo vi... Eh... Me da más como más... Ahora como que quiero hacerlo. Vale. ¡Ah, cabrón! ¡Apuño! ¡Oh, oh, shit! ¡Toma! ¡Toma! ¡Apuño limpio! ¡Apuño limpio! ¡No te le vas a escapar! ¡No! ¡No! ¡Oh, ya! ¡Son dos, son dos! Esto ya es mucho. Esto ya es mucho. Esto ya es mucho. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mi cuerpo, güey! ¡What the fuck! ¡Ya! Era uno contra uno y la cagaste, poca. Tení que meter a un compañero. ¡Hueón! ¡Oh, me rompí las piernas una vez más! ¡Ja, ja, ja! Está... ¡Ah, aquí está abierto! Vale. Bajamos. ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Altair, me alegro de verte de vuelta. ¿Qué tal ha ido la misión? La he cumplido. Talal está muerto. Oh, lo sé, lo sé. De hecho, toda la ciudad lo sabe. ¡Has olvidado qué significa ser sutil! Un asesino hábil hace que su trabajo tenga repercusión. ¡No! Un asesino hábil siempre controla su entorno. Podemos discutir los detalles si quieres, Malik. Pero el hecho es que he cumplido la misión que me encomendó al Mualim. Salió la gana de polvo. Regresa con el viejo. Veamos por quién se decanta. Tú y yo estamos en el mismo bando, Malik. ¡Híjole! Vale, supongo que el juego me va a pedir que... ¡Suscríbete al país! ¡Viva! El objetivo ha sido eliminado. Regresa con el Malik. Vale. Tengo casi toda la barra de esta área. ¡Ojo! Me van a sacar del ánimos. Jiki iba a dejar el video hasta acá, pero bueno. Vamos a ver qué me tienen que decir la señorita Luz y el señor Vidic. A ver con qué me molestan hoy día. ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Maldita sea! ¿Cuál es el problema? Tengo lecturas de temperaturas raras. El ánimo se está recalentando. ¡Dios! Siempre pasa algo. ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sé. Estos retrasos son inaceptables, señorita Steelman. Quiero un informe de progresos cada hora. Esto tardará un rato, Desmond. ¿Por qué no vas a acostarte un poco? Descansa. Ok. Pero bueno, gente. Lo que el ánimo se puso malvado. Le entró un virus de séptico. No sé qué le habrá pasado al ánimo. Lo voy a ir dejando por aquí. Así que vale, gente. Seguro todo por el video. Espero que les haya gustado. Que lo hayan pasado bien. Que se hayan entretenido conmigo. Eliminamos a un nuevo objetivo templario. Ya se me olvidó su nombre. Talim. Talem. Creo que era Talim. Algo así. Ya quedó fuera del Talam. No sé, Ben. Latam. No sé, Ben. Eliminamos a un nuevo objetivo templario. Si es que el video te gustó me puedes regalar un like. Suscribirte al canal. Sé que no lo estás. No te olvides de que le hagan por las notificaciones para no olvidarte de nada. Compártelo si es que te gustó y quieres ayudarme a que este canal llegue a más personas. Comenta para si te gustó, si no te gustó, si quieres ver otra cosa. Sígueme en las redes sociales que están al final del video. Los links en la descripción. Enlace de toda mi red donde subo contenido diario día por medio. Y si quieres apoyarme de forma monetaria puedes hacerte miembro en la pestaña de unirse. Sin más que decirlo, voy dejando por acá. Soy Deluxe y nos vemos en un próximo video. Bye bye, gracias por ver. Los quiero mucho.